Estamos en el tema 4 del curso, el multiculturalismo a debate, donde vamos a ver los acomodos razonables por creencias o prácticas religiosas. Entonces, digamos que la cuestión de la libertad religiosa habría como un enfoque liberal, que es un enfoque del tema que está inspirado en John Locke y que básicamente está centrado en los principios, es decir, que nadie es penalizado por sus creencias religiosas y que la ley se tiene que aplicar a todos de forma igual en temas de religión. Obviamente esto tiene nueva historia, viene a partir de las reglas de las guerras de religión entre protestantes y católicos del siglo XVI y digamos que el acuerdo al que se llegó en aquel momento y que son las bases un poco del liberalismo es que hay una separación entre lo público y lo privado y en lo público hay un consenso y en lo público se considera que se deben respetar los derechos humanos, que se deben seguir los principios de la justicia y en el espacio privado cada uno puede seguir sus creencias, su ética privada, sus creencias sobre la salvación, sobre la virtud, sobre las creencias de los valores profundos de esta vida, qué hacemos en esta vida, cuál es el concepto de ser humano, cuál es el concepto de familia, cuál es el concepto de sociedad, estos son valores de la ética privada. Pues bien, el liberalismo consiste en separar la justicia, lo público, de lo privado y lo que establece este principio es que el Estado puede intervenir cuando se produce un daño a terceros, es decir, cuando uno daña a otro. Este es el principio de intervención pública, según el liberalismo. Por tanto, uno, por sus creencias religiosas, no debe ir a la cárcel, no debe ser castigado y segundo, se debe aplicar a todos por igual la ley en temas de religión. Esto normalmente se entiende en dos principios, que son la separación iglesia-estado y la neutralidad estatal con respecto a las confesiones religiosas. De esto hablamos en un tema anterior. Lo que ocurre con estos dos principios es que, teóricamente, son muy claros separación iglesia-estado y neutralidad estatal de las confesiones religiosas. Sin embargo, a la hora de llevarlo a la práctica, todos los países, cada país tiene una política diferente sobre qué significa en concreto la separación iglesia-estado y qué significa en concreto la neutralidad entre las confesiones. Bueno, hoy lo que vamos a ver es una práctica que está más cercana, no a este enfoque liberal, sino a un enfoque acomodacionista. Es decir, a un enfoque que busca hacer una excepción, que se llama acomodación, para las minorías. Es decir, lo que dice es que el tratamiento adecuado para las minorías es hacer una excepción por motivos religiosos, siempre que se pueda, siempre que esa excepción sea razonable, hacer una excepción para acomodar a esa minoría. Este enfoque acomodacionista está muy, tiene su origen en el mundo anglosajón. Hoy vamos a ver cómo tiene, digamos, en Canadá y en Estados Unidos, es un enfoque habitual de tratar las cuestiones de pluralismo religioso, las cuestiones de la diversidad, y que, sin embargo, en Europa hay un enfoque más liberal, menos acomodacionista y más liberal. O, al menos, el vocabulario no se utiliza el término acomodo razonable, sino que se habla de discriminación indirecta, que es el término que más bien se utiliza en Europa, pero eso lo veremos más adelante. Por tanto, lo que vamos a ver hoy es la jurisprudencia en Estados Unidos, en Canadá y en Europa de los acomodos razonables. Para entender qué es un acomodo razonable, vamos a ver esta definición. Algunos individuos, debido a sus características inherentes, como discapacidad o religión, están prevenidos de realizar una tarea o acceder a ciertos espacios de forma convencional. Es decir, el origen de los acomodos razonables está en la discapacidad. Es decir, pues, digamos que a veces hay que cambiar las normas, o hay que cambiar los edificios, o hay que cambiar la visualización de un programa, o la accesibilidad de un programa de ordenador, o la posibilidad de poner subtítulos, o de un traductor para sordos, ¿no? Por ejemplo, pues, era el caso de que yo he dado clase con una estudiante sorda y había una traductora de signos en la clase, ¿no? Bueno, bueno, el origen está en la discapacidad, pero se aplica a la religión. Y la cuestión es que estas personas con determinada religión no pueden hacer algo. No pueden hacer algo. Y lo que se promueve es hacer una excepción para estas personas. Y la noción de acomodo razonable significa que se intenta hacer esa excepción siempre y cuando se cumplan ciertas condiciones. O sea, siempre y cuando este acomodo sea razonable, ¿no? Siempre y cuando esta medida sea razonable. Sí, yo creo que con los ejemplos lo vais a ver más claramente. Pero bueno, os comento. Vamos a ver. Lo de acomodo razonable es una medida condicional siempre y cuando no se dé una carga indebida, ¿no? En término inglés, undoe hardship, siempre que no se dé una carga indebida. Por ejemplo, imaginaros que sois un empresario y viene un trabajador y os dice soy adventista al séptimo día y no quiero trabajar los sábados. Si esto le pasa a unos grandes almacenes, pues parecería que no hay problema. Si esto le pasa a una pequeña tienda donde hay uno o dos trabajadores, esto es un gran problema. Eso puede ser un gran problema. Puede ser una cosa bastante onerosa, ¿no? Por tanto, en este caso, un adventista al séptimo día lo que sostiene es que no puede trabajar los sábados porque su religión considera que el día sagrado es el día del sábado y es una cosa bastante importante, ¿no? Entonces, en Canadá hubo un informe, Bouchard-Taylor, que estableció toda una serie de medidas de armonización donde contempló estas situaciones de acomodo razonable. Bien, como digo, el deber de acomodar no es ilimitado, sino que siempre y cuando no se produzca una carga desproporcionada, un dual hardship, una carga indebida. Y esto se produce, por ejemplo, cuando el coste no es razonable, cuando se trastorna la operación de la organización, cuando se infrige los derechos de los otros, cuando se perjudica el mantenimiento de la seguridad y el orden público. Os voy a poner dos ejemplos y vamos a hacer un debate. El primer ejemplo es adventista del séptimo día. ¿Qué os parece? Viene un trabajador y dice, yo no puedo trabajar los sábados por motivos religiosos. ¿Se puede hacer una excepción en mi caso? ¿Qué os parece? ¿Está justificado o no está justificado? Os voy a poner otro ejemplo que no está en las diapositivas. Es el ejemplo de los SIG. No sé si conocéis bien la problemática de los SIG, pero por motivos religiosos tienen que llevar un turbante los hombres de la religión SIG. Esto da toda una serie de problemáticas. Por ejemplo, en la guardia montada del Canadá, los policías exigen llevar SIG o, por ejemplo, las motos exigen llevar el turbante y no llevar el casco. Pues bien, hay un caso de una empresa de ferrocarril en Canadá donde un trabajador quiere llevar el turbante y no quiere llevar el casco de protección. Bueno, hablarme de los dos casos. Hablarme del caso del adventista del séptimo día y hablarme del caso del SIG con el casco. A ver, Luna, ¿qué querías decir? En el primer caso, yo creo que, no sé, o sea, siempre que puedan buscar otra solución, por ejemplo, trabajar los domingos, él perfectamente puede saltarse los sábados. Aunque tengan que cumplir a la semana, yo que sé, 40 horas, pues las cumplirá, pero a lo mejor otro día. Pero no solamente porque viva, pues a lo mejor, una comunidad cristiana en la que el domingo es santo, él tenga que trabajar el sábado, que para él es, en teoría, su día santo, ¿no? Entonces, no sería tanto como él acoplarse a la sociedad porque tiene sus costumbres y además es una costumbre que no perjudica a nadie porque perfectamente puede cambiar el horario, pero puede, no sé, la empresa ser un poquito más flexible con la persona y buscar a lo mejor otra solución y, no sé, aceptar su decisión. Bien, ¿hay otra mano? Adelante. ¿Diana? Ah, vale, vale, profe, es que no sabía si había otra mano levantada. Que en el primer caso, yo creo que en ese sentido estoy de acuerdo con Luna, ¿ha hablado? Creo que sí, con la chica que ha hablado antes. Ay, que no me acuerdo de su nombre, perdón. Pero en el segundo caso, con el tema del turbante, cuando estamos refiriéndonos a una razón de seguridad, que es por su propio bien, obviamente tenemos que respetar que esa persona, en este caso, pues, si tiene que llevar ese tipo de turbante y esa persona está de acuerdo, obviamente que lo lleve, pero en razones de seguridad, que le puede pasar algo, lo que sea, en ese momento, cuando tiene que estar trabajando, se ponga el casco e inmediatamente finalice su trabajo, se vuelve a poner el turbante, pero es una razón mucho más seria que el tener que trabajar un sábado cuando es tu día de descanso según tu religión, que hay gente que lo lleva muy a rajatabla. Es complicado. Sí, a ver, os comento. Sobre el primer caso, lo que habéis dicho está bien, pero lo que hay que determinar es si el empresario está obligado a hacer el cambio. O sea, que lo pueda hacer, digamos, quiero decir, es una cosa de buena voluntad, de buena organización, de... Hay una cosa que es la siguiente diapositiva, que son los ajustes concertados, que es para entender bien la noción de acomodo razonable. El acomodo razonable es judicial. Un juez dice que tiene que hacerse eso. Los ajustes concertados son negociaciones entre ciudadanos que llegan a una serie de acuerdos para gestionar la diferencia y que evitan ir a los tribunales. Entonces, si por ajuste concertado un trabajador es adventista al séptimo día y no trabaja los sábados, eso es un ajuste concertado, es una negociación con el empresario, se sigue la vía de la buena voluntad. Pero si el... El trabajador insiste, el empresario dice, no, tú tienes que trabajar el sábado. El trabajador insiste, llegan al juez, la pregunta, y es lo que yo se estaba preguntando, es si el empresario está obligado a hacer un acomodo razonable a un trabajador que quiere no trabajar los sábados. ¿Se entiende mejor ahora el tema? Vale. Entonces, os comento dos cosas. Primero, el grupo de hoy va a exponer un caso, creo que va a exponer un caso sobre un abogado judío que le coincide la fiesta, o sea, perdón, le coincide una vista con una fiesta judía del Yom Kippur y quiere trasladar la vista y el tribunal se niega a trasladar la vista de un juicio porque le coincide con una fiesta del Yom Kippur. Bueno, digamos que sería mutatis mundatandi, digamos, sería un poco cambiado una problemática sobre fiestas sagradas y sobre la cuestión de si el Estado tiene que tener una preferencia sobre la cuestión de las fiestas sagradas o no. Lo que os quiero decir, bueno, que lo vamos a ver más adelante, es que el caso del Adventista del Séptimo Día tiene una respuesta diferente en Canadá, en Estados Unidos y en Europa. Es decir, en Canadá tiene una respuesta muy pro multiculturalismo, en Estados Unidos tiene una respuesta moderada siempre y cuando se puede hacer por motivos económicos y en Europa y en España si un trabajador dice que no quiere trabajar un sábado por motivos religiosos pues él le dice oiga, usted ha firmado un contrato y usted tiene que trabajar lo que dice el contrato, no me venga con cuestiones religiosas, no me venga con excepciones religiosas, digamos. Usted no tiene derecho a ser una excepción por motivos religiosos porque usted se ha comprometido a un contrato y tiene que cumplirlo. ¿Veis cuál es el panorama de esta situación? Vale, vamos a ver, vamos a ver, vamos a entrar en el enfoque norteamericano. Vamos a ver el enfoque norteamericano canadiense y europeo, ¿no? Bueno, en el enfoque norteamericano es importante entender como ya os he dicho antes cada país tiene una regulación distinta de la libertad religiosa, ¿no? Entonces, por ejemplo, en Estados Unidos pues hay cosas sorprendentes. Primero, Estados Unidos tiene una separación iglesia-estado y una neutralidad en las confesiones. Es un país que cree en la libertad o que se fandó en la libertad religiosa y que se fundó por personas que eran disidentes o que eran disidentes no es la palabra, que eran digamos refugiados o que seguían determinadas religiones en Europa y que llegaron a América para establecer un espacio libre con libertad religiosa y pues hay una cláusula de libre ejercicio y una cláusula de no establecimiento. Lo que significa la cláusula de no establecimiento es que no habrá una religión oficial. Es decir, en Estados Unidos no hay una religión oficial. Sin embargo, en la cultura política de Estados Unidos, por ejemplo, en el dólar está la frase In God We Trust y, por ejemplo, en la política de Estados Unidos los valores religiosos son muy importantes, ¿no? Se hace referencia a los valores religiosos y, por ejemplo, ahora ha sido bastante comentado el hecho de que Biden sea el segundo presidente católico de la historia de Estados Unidos. El tema religioso se vive de una manera distinta en Estados Unidos que en Europa, ¿no? Bien, por tanto, hay libertad religiosa, por tanto, nadie es castigado por su religión, por tener una religión determinada y el Estado no tiene una religión oficial. Y hay una política de acomodación que esta política de acomodación es lo que antes os comentaba de que es distinto del enfoque liberal clásico de Locke, es decir, hay una política de hacer una excepción para acomodar las diferencias de las minorías. Esto lo vamos a ver ahora en los casos, ¿no? El primer caso es un adventista del séptimo día en el año 1963 que no quiere trabajar los sábados y el Tribunal Supremo, la Corte Suprema, da la razón a la trabajadora. A no ser que exista un compelling state interest, o sea, un interés estatal acuciante o prioritario o importante, digamos que se debe proteger a la trabajadora y esto no va contra la neutralidad religiosa. Hay otro caso que es muy interesante y que os voy a proponer un debate que es el siguiente, es un caso muy famoso, Wisconsin vs. Joder. Es sobre los hamish. ¿Sabéis quiénes son los hamish? ¿Os suenan de las películas? Estos van con barba. Sí. Es una especie de secta religiosa de personas que viven en comunidades en Estados Unidos, van con barba y llevan unos coches de caballos, viven como en el siglo XVII, son unas comunidades que siguen una religión tradicional. No sé si sin tecnología, efectivamente, no sé si, creo que la película Único testigo con Harrison Ford, Único testigo, en la película Único testigo, un testigo de un crimen se esconde en una en una comunidad hamish, ¿no? Bueno, salen varias veces en la película, ¿no? Entonces, la pregunta es la siguiente. Lo que os planteo es lo siguiente. Los hamish piden una excepción para no educar a sus hijos cuando son adolescentes en la escuela pública. Es decir, la escolarización es obligatoria hasta los 16 años en Estados Unidos. Y los hamish, que son una comunidad con unos valores determinados, quieren educar a sus adolescentes en sus valores y piden que de los 14 a los 16 años los adolescentes hamish se eduquen en comunidades hamish. No vayan a la escuela pública. Por tanto, piden una excepción para ser tratados diferentes, lo que hemos visto de la acomodación, y la justificación es que los valores mayoritarios de la sociedad son competitivos, son egoístas, son unos valores individualistas y que ellos quieren educar a sus hijos en sus valores comunitarios, tradicionales, en su vida. Bien, ¿qué os parece? Dime, Pilar. Bueno, yo creo que realmente no deberían obligarles a ir a escuelas públicas, primero por el súper contraste que hay entre la vida en sus comunidades y en la escuela pública, o sea, probablemente lo van a pasar fatal intentando adaptarse esos dos años y de los 14 a 16 años puedes obtener, o sea, con dos años de escolarización puedes obtener cosas básicas, pero que realmente si luego van a seguir viviendo en la comunidad no son tan útiles y creo que el mal rato no merece la pena teniendo en cuenta que yo también estoy de acuerdo en que el sistema educativo público de Estados Unidos pues no es el mejor y además fomenta un montón la competitividad y mucho menos la aprender, entonces creo que debería hacerse escuelas dentro del entorno, a lo mejor lo que se debería implementar obligatoriamente es un currículum que deben saber, pero no fuera en escuelas públicas sino dentro de su propia comunidad. Muy bien, la siguiente mano, Carmen. Hola, ¿se me escucha? Sí. Vale, pues yo creo, la verdad, estoy totalmente en desacuerda con Pilar porque yo creo sinceramente que si el Estado cree conveniente que todos sus ciudadanos de entre 14 y 16 años tengan la misma educación, está al final condenando a esos adolescentes AMIS a que no puedan salir nunca de su comunidad de una forma libre, digamos, porque si ya con 14 años ni siquiera van a la escuela, pues obviamente con 18 que es con la edad que normalmente se casan o 16, pues no creen que haya nada fuera de su entorno. Claro, sí, yo creo que, bueno, habéis dado dos versiones del tema, os resumo un poco la situación. En Estados Unidos la Corte Suprema falló, perdón, falló en favor de los AMIS y dijo que sí, que había una excepción y que ellos podían educar a sus hijos de los 14 a los 16 años. Sin embargo, si este caso se plantea en Europa, no hay duda de que se educarían a los AMIS en la escuela pública. Está claro. Quiero decir, la mentalidad de los sajones es una mentalidad muy libertaria, muy de derechos individuales, muy de... Entonces, ellos consideran que si hay un grupo que educa en sus propios valores, unos valores que se basan en una visión tradicionalista, de la Biblia, pues pueden hacerlo. En cambio, en Europa, pues no se permitiría y se diría que han de educarse en la escuela pública hasta los 16 años y recibir la misma educación que recibe el resto de ciudadanos, ¿no? O el resto de jóvenes, ¿no? Carmen, dime. Sí, bueno, además, terminando el punto que estaba haciendo, en Estados Unidos es legal que los niños no estén escolarizados siempre y cuando sus padres se comprometan, digamos, a ser, entre comillas, su profesor o su maestro, porque la escolarización en casa es totalmente legal y solo tienes que rellenar un formulario. Y también quiero hacer un hincapié en que pues muchos padres y sobre todo de las comunidades AMIS que os recuerdo que son comunidades como muy cerradas, no son profesionales de la educación y generalmente cuando, por ejemplo, un niño tiene una discapacidad en una comunidad AMIS pues que no hacen ningún tipo de educación especial ni nada de eso. Entonces, creo que es muy importante que se valore mucho la profesión de, pues eso, profesor, maestro, etcétera, porque es muy importante que una persona que sea un profesional de la educación ejerza y eduque a niños, ¿sabes? Que no todo, por el hecho de que la gente sea padre no significa que eduquen bien. Sí, por supuesto. Sí, ese es un tema interesante. Bueno, por ejemplo, has mencionado el tema de la educación inclusiva. Sabéis ahora que hay bastante debate o mucho debate sobre la cuestión de los centros especiales de educación si las personas con discapacidad han de ir a la escuela con todo el mundo en lo que se llama educación exclusiva o bien han de ir a centros especiales solo para personas de educación especial y bueno, este es un debate muy, muy, en este caso estamos hablando de por motivos religiosos es el caso de los de los AMIS, ¿no? Seguimos adelante porque hay bastante temas, bastantes temas. Bueno, en el caso Griggs versus Duke Power nace el concepto de discriminación indirecta y es muy interesante para aquellos que no lo conozcáis el concepto de discriminación indirecta lo que significa es que una medida aparentemente neutra impacta de forma adversa a las personas de la minoría. en este caso pues en una empresa se establecían dos exámenes para promocionar y curiosamente ningún candidato negro pasaba los dos exámenes. Entonces se dieron cuenta de esto y dijeron que esa medida aparentemente neutra discriminaba especialmente o discriminaba especialmente a la población negra o a los candidatos negros. Por tanto surge el concepto de discriminación indirecta que será muy importante para las cuestiones de raza y las cuestiones de género. Sí, lo vuelvo a explicar. Es muy importante. A ver, la discriminación directa eso no lo hemos hablado pero la discriminación indirecta es que por una determinada característica se te prohíbe o se te discrimina de una determinada manera. El ejemplo típico es prohibida la entrada a personas con discapacidad en esta discoteca por ejemplo. Entonces por una determinada característica que suele ser una característica innata o moralmente arbitraria como las personas con discapacidad la raza o el género se hace un tratamiento diferenciado que no está justificado. Eso es la discriminación indirecta directa. La discriminación indirecta pues es más sutil. Se hace una medida aparentemente neutra es decir hacer dos exámenes en una empresa pues oiga esto es normal se hace dos exámenes para acceder a un puesto o se hace para entrar en la universidad pues esto es normal se hace un examen para acceder en la universidad pero se dieron cuenta que en esta empresa por ejemplo que hacían dos test para promocionar o en los exámenes para entrar en la universidad afectaba de forma negativa a las minorías y a partir de que afectaba de forma negativa a las minorías se promueve una política de discriminación inversa o positiva es decir se ponen cuotas para que las minorías puedan acceder a puestos que antes no podían acceder ¿se entiende ahora? Vale entonces esta sentencia Griggs vs. Duke Power es muy importante es una sentencia de los años 70 y a partir de los años 70 se empieza a hablar de discriminación indirecta no a ver hay a ver os explico esto es una cuestión conceptual y es una cuestión conceptual importante la discriminación indirecta es que algo neutro discrimina a las minorías la discriminación positiva o inversa es que estableces una medida para compensar la discriminación indirecta es decir tú estableces una medida que favorece a la minoría tradicionalmente discriminada en forma de cuota o con un mecanismo determinado por ejemplo las listas cremalleras las listas electorales cremalleras pues estableces una medida que compensa una discriminación histórica para un colectivo históricamente discriminado por ejemplo las mujeres o las minorías raciales y entonces le das ventajas a un colectivo discriminado eso no tiene que ver con la discriminación indirecta vamos a ver sí que tiene que ver porque en el origen de la discriminación positiva está una discriminación indirecta en muchas ocasiones por ejemplo si en esta empresa ponen dos test y discriminan de forma indirecta a las personas negras para solucionarlo pueden hacer una medida de discriminación positiva y hacer una cuota para minorías pero el origen de la discriminación positiva es la discriminación indirecta en muchas ocasiones pueden poner una cuota para solucionar la discriminación indirecta ¿se entiende ahora? vale entonces seguimos voy a ir un poco rápido porque aunque los casos son muy interesantes pero quiero quiero que veamos todo bueno aquí hay otro caso que es bueno es un caso un poco complicado pero se trata de lo siguiente en algunos estados se permite el uso religioso del peyote el peyote es bueno exactamente no sé muy bien lo que es pero creo que tiene efectos alucinógenos es una especie de droga pero es una droga de origen natural y en algunas comunidades indígenas se utiliza de forma ritual de forma religiosa la cuestión es que unas personas que estaban en la comisión antidrogas de un estado se les hizo un test antidrogas y se les descubrió que habían consumido peyote y se les despidió entonces la corte suprema tuvo que decidir si el despido de unos trabajadores que habían consumido peyote por motivos religiosos era constitucional o no y digamos en resumen lo que dijo digamos la corte suprema es que este uso religioso del peyote y este esta visión no estaban en la constitución o no esta excepción no estaba necesariamente prevista si explícitamente se pone en una norma se puede contemplar que se hace un uso religioso del peyote pero mientras tanto si tú perteneces a la asociación o al organismo antidrogas y has consumido una droga aunque sea por motivos religiosos te tienen que condenar eso fue de forma resumida de forma un poco apresurada lo que dijo en el caso de Smith la Corte Suprema bueno luego hay varios casos por ejemplo este caso Hardison se aplica un análisis coste-beneficio y lo que se dice es bueno el atletista al séptimo día puede permitirse siempre y cuando haya un coste mínimo siempre y cuando se analice de coste-beneficio y el coste sea mínimo por tanto el resumen en este otro caso también se analiza un adventista al séptimo día y lo que se dice es que no a todos los costes sino si no hay un coste si el coste es razonable entonces se puede tener esta medida por tanto en resumen en Estados Unidos está a favor de acomodar a las minorías religiosas siempre y cuando el coste sea mínimo o siempre y cuando la acción sea razonable esto sería un poco el resumen de Estados Unidos el enfoque canadiense es un poco diferente el enfoque canadiense es muy favorable al trabajador y al multiculturalismo o interculturalismo es decir en Estados Unidos se tiene en cuenta la cuestión de la economía en cambio en Canadá pues se falla a favor del trabajador en este caso por ejemplo en el caso Simpsons o en este último caso se dice que el empresario tiene deber de acomodar excepto que haya una carga indebida por tanto no es que no es que se presente un trabajador y tengas que ser reconocido a su derecho sino que es que el empresario tiene el deber de acomodar esto como enfoque es bastante distinto como enfoque de derechos humanos es un poco distinto ¿no? bien bueno hay un término que es el término de la buena fe es decir que para el puesto de trabajo se requiere la buena fe de la situación y es el caso que os comentaba del caso Biner en una compañía de ferrocarril hay una obligación de llevar casco y un trabajador es SIG y quiere llevar el turbante como ha dicho la compañera en este caso no se debe permitir que lleve el turbante y no lleve el casco porque hay cuestiones de seguridad cuestiones de orden público cuestiones de daño a terceros no es razonable que uno no lleve el casco si es por motivos de seguridad en una cuestión pues de de llevar un casco y de llevar un turbante pero por ejemplo os planteo en el casco en la moto se puede hacer la excepción con los SIG o el casco en la guardia montada del Canadá pueden llevar el turbante ¿cómo aplicaríais esta idea del daño a terceros y de la buena fe del puesto de trabajo en el caso de llevar el casco en la moto pueden llevar el turbante en el casco en la moto dime Carmen a ver yo creo que no le hacen daño a nadie llevando el casco o sea llevando el turbante en el casco pero obviamente tienen que llevar el casco porque si no puede ser un desastre pueden pasar muchísimas cosas a todo el mundo inclusive a ellos muy bien has dicho los dos principios creo que no eres consciente pero has dicho los dos principios que se aplican en estos casos creo que no eres consciente a lo mejor sí que eres consciente digamos el principio es el principio de daño a terceros y el principio del paternalismo del daño a sí mismo es decir por un lado has dicho no daña a nadie o no daña a nadie quiere decir no daña a terceros llevando él su propio casco por tanto es una decisión autónoma que él con información siendo adulto con racionalidad decide llevar el turbante y no llevar el casco él sabe lo que le puede pasar si lleva el casco es una persona adulta con información racional que no está con compulsión y que decide tomar una decisión por sí mismo esto según el liberalismo estaría justificado sin embargo la segunda parte de lo que has dicho sería lo del paternalismo es decir y en parte el liberalismo es decir imaginemos las cosas que pueden pasar si esta persona no lleva el casco y pues ocurre un accidente primero daña a otros se daña a sí mismo tenemos un daño social sería una situación complicada bien bien bueno el informe Bouchard-Taylor lo tenéis en internet en inglés lo que es un informe bastante importante en el cual se explican toda una serie de casos de acomodos razonables y se define a Quebec como una democracia liberal al francés como el lenguaje público común del Quebec y al interculturalismo como una política de integración con estas medidas de acomodo razonable es decir que cuando se pueda y sea razonable se hace una excepción para las minorías y tienen una noción de secularismo abierto que como os comento el secularismo abierto de este enfoque del Quebec es distinto del enfoque de Estados Unidos de la separación de la iglesia exestado del principio de no establecimiento en Estados Unidos bien bueno voy a ir muy rápido en la parte de Europa pero básicamente resumiendo los casos europeos se basan en la noción de igualdad y en la noción de discriminación indirecta aunque se den costes desproporcionados y en algunos casos el tema de discriminaciones sistemáticas e institucionales es decir este enfoque de los acomodos razonables está en el mundo anglosajón está en Canadá está en Estados Unidos pero en Europa cuando empezamos a hablar de acomodos razonables tenemos un problema porque el Tribunal Europeo de Derechos Humanos el Tribunal de Justicia de la Unión Europea hablan de discriminación directa discriminación indirecta o discriminación sistemática bueno en algunos casos es un poco distinto pero la problemática es parecida por ejemplo hablan de justificación objetiva y razonable de proporcionalidad de relación medios fines no de carga desproporcionada vamos a ver algunos casos que creo que se ve más claramente el primer caso es un caso griego en el cual por no querer hacer el servicio militar por motivos religiosos no puede optar a una oposición pública porque tenía antecedentes penales es decir es un es un es un caso en el cual se dan una una objeción de conciencia que no está reconocida en Grecia más adelante se reconoce pero igualmente constan antecedentes penales para las oposiciones públicas el tribunal falla a favor de la persona a favor del testigo de Jehová y se considera que en este caso se puede una excepción por la minoría y no ha de ser penalizado por la objeción de conciencia este caso es un caso de la República Checa de H es muy interesante porque lo que hablamos antes de la educación especial en la República Checa se hace una educación especial sobre discapacitados mentales y sociales no el antecedente penal es por rechazo al servicio militar sí es por no hacer el servicio militar en el caso de H se hace una en el caso de H se hace una excepción una escuela especial para discapacitados mentales y sociales y se incluye a los titanos bueno pues esto es una medida aparentemente neutra que discrimina un colectivo por motivos raciales es una discriminación objetiva razonable esta escuela solo da lugar a la formación profesional por lo tanto es un caso de discriminación directa es un caso de de acomodo razonable es algo que va que es una medida discriminatoria ¿veis el caso? ¿lo entendéis? a ver Sara os os explico hay unas escuelas especiales en la república checa y estas son para discapacitados mentales y disociales es decir si tú no no podían ir a una escuela ordinaria los gitanos iban a la escuela especial con los discapacitados esa es la cuestión si tú eras gitano ibas a una escuela especial con los discapacitados por tanto se discriminaba de forma indirecta a un colectivo se decía tú eres un colectivo discapacitado social y tienes que ir a una escuela bueno es en cierta manera es indirecta y directa porque depende de cómo se estableciera los términos no creo que la regulación fuera tú eres un discapacitado o sea las personas gitanas de la escuela especial la cuestión sería las personas con discapacidad social deben ir a la escuela especial esa es la cuestión bien tenemos otro caso sobre alguien que no puede hacer el servicio militar por tener diabetes y existe una exención para los discapacitados de más del 40% pero esto no 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 le incluye por tanto él tiene menos del 40% de discapacidad y lo que se busca es adaptarle adaptarse a su situación y se pone un servicio civil para las personas en estas circunstancias por tanto se debería adaptar para estas circunstancias un determinado caso otro caso este caso me gusta mucho creo que lo veremos en feminismo y multiculturalismo o en racismo también en racismo y libertad de expresión hablamos también de los casos de igualdad racial pero este caso os lo comento hoy y os lo comentaré el próximo día es sobre una mujer gitana que tiene seis hijos que está casada con un hombre gitano en España se muere el hombre gitano y ella va a la seguridad social y le pide una pensión de viuda edad la seguridad social dice usted no está casada no tiene derecho a la pensión de viuda edad ella dice sí yo estoy casada estoy casada por el rito gitano esto llega al tribunal constitucional y el tribunal constitucional dice usted si hubiera querido casarse tendría que haber ido a un tribunal a un juez y todos los españoles tienen los mismos requisitos para casarse y usted pues no está casada y no tiene derecho a la pensión de viuda y el tribunal el tribunal constitucional español el tribunal europeo de derechos humanos en una sentencia que a mí me encanta y que ya comentaremos el día de racismo y libertad de expresión hoy no tenemos tiempo porque he de explicar varios casos más hoy no tenemos tiempo pero quedaros con esta sentencia resulta que dice este es como un caso de un matrimonio de buena fe pero inválido o sea un matrimonio nulo pero de buena fe es decir que los esposos estaban casados creían que estaban casados pero jurídicamente no es válido por tanto da soluciones al caso especial pero no da soluciones al caso general ¿entendéis este caso? vale lo veremos el día de racismo y libertad de expresión vale el caso Folguero versus Noruega como os digo el tema de la religión y el tema del secularismo es distinto en cada estado y en Noruega hay una religión oficial estatal que es la evangélica luterana había una asignatura obligatoria de cristianidad religión y filosofía los padres piden una exención y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos falla a favor de los padres porque no está concebido de forma objetiva crítica y pluralista es decir hay una asignatura de religión obligatoria en la escuela pública de la religión evangélica luterana y se considera que no es una visión pluralista bueno hay un caso de Turquía por ejemplo que dice que en el carnet de identidad se ponga la religión Alevi en vez de Islam bueno un carnet de identidad que ponga la religión ya es un poco discutible pero bueno en este caso lo que se busca es acomodar a la minoría que lo que dice el Tribunal Europeo de Derechos Humanos es que lo mejor es eliminar la casilla porque eso de mostrar la religión en el documento de identidad es un poco otro caso de Suiza este os he hablado es muy interesante es el caso de una profesora de primaria que lleva a ver lo islámico y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos está en contra de que la profesora islámica dé clase a los niños de primaria otro caso es un caso de un SIG que quiere o sea las autoridades le obligan a quitarse el turbante para hacerse el carnet de conducir la foto del carnet de conducir el SIG argumenta que no puede desprenderse del turbante y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos falla a favor de las autoridades y está contra el fraude y la falsificación y dice que por motivos de seguridad él tiene que desprenderse del turbante en el caso bueno para que no sea confundido con otra persona se da otro caso de un consulado francés en Marrakech que se niega a descubrirse el velo y entonces no puede tener el visado y en este caso se da la razón a las autoridades es decir que si usted quiere un documento oficial y ya de ir a consulado por unas medidas de seguridad tiene que quitarse el velo para poder tener el visado bueno este caso lo veremos lo veremos cuando hablemos del velo islámico y este es el caso Cotinian versus Finlandia de las adventistas del séptimo día que reclaman no trabajar el sábado pues este caso Cotinian versus Finlandia que ya hemos visto que en Canadá y en Estados Unidos tenían otra visión en Europa pues se dice que usted tiene un contrato y tiene que cumplir el contrato y no se puede hacer una excepción el caso Secha Francesco es este de abogado judío y la fiesta de Yom Kippur esto lo va a explicar el grupo y por último os planteo un caso muy interesante y que en España tiene otra solución distinta lo cual es bastante controvertido y podemos hacer un breve debate que es el siguiente es sobre la píldora del día después la cuestión de la objeción de conciencia de los farmacéuticos de la píldora del día después determinados farmacéuticos por motivos religiosos consideran que la píldora del día después es una especie de analogía con el aborto por tanto son contrarios a vender la píldora del día después el tribunal europeo de derechos humanos en este caso Pichón Sous-Joux versus France dijo que no había objeción de conciencia en el caso de la píldora del día después sin embargo el tribunal constitucional español en una sentencia dijo sí que había objeción de conciencia a los farmacéuticos es decir sí que se podían negar a vender la píldora del día después por motivos religiosos ¿qué os parece el caso? ¿hay objeción de conciencia de los farmacéuticos? ¿sí o no? que salga alguien a hablar eso Sara habla a ver que yo creo que los farmacéuticos se han formado como para saber que tú al tomarte la píldora del día después no estás abortando nada porque nada se ha creado en tu cuerpo y luego por otro lado yo creo que por a ver en el caso religioso no sé pero un farmacéutico que que sea profesional pues tendría que vender cualquier producto a quien se lo pida pues simplemente porque es su trabajo y luego por otro lado también por los beneficios que él obtiene al ganar el dinero de la píldora que no son bajos claro ¿había ¿había otra mano? Amanda sí yo iba a decir que también es una decisión que es por parte del consumidor o sea aunque ellos no quieran venderla al final el consumidor si lo que quiere es tomarla se va a ir a otra farmacia y la va a comprar y es algo que es decisión suya y no venderla está como coartando esa libertad que tiene el consumidor ¿sabes? sí ¿Carmen? sí y porque además la píldora del día después no es lo mismo que una píldora deportiva que te la tiene que recitar un médico es un medicamento libre entonces todo el medicamento libre el consumidor puede puede comprarlo en cualquier momento así que la conciencia digamos como la moral del vendedor pues si no quiere vender medicamento libre no tenga una farmacia creo sí, sí, sí bueno todas las opiniones son respetables lo que os quiero comentar es lo siguiente a mí me parece que este caso bueno es un caso bastante controvertido hombre en principio tenéis razón que se ha de poner a disposición de los clientes de los usuarios yo creo que lo que hemos visto de los acomodos razonables y de la buena fe y de los ajustes razonables que a lo mejor cambiaría el caso vamos a ver el caso del tribunal constitucional es un farmacéutico de Sevilla Sevilla es una gran ciudad y pueden haber otras farmacias pero yo creo que el caso cambia completamente si el caso es en un pueblo que solo hay una única farmacia o sea cuando la farmacia es un servicio público entonces es obvio que la objeción de conciencia del farmacéutico no está justificada porque el farmacéutico tiene que prestar un servicio público entendéis la noción del servicio público en este sentido o sea es una empresa privada o es una empresa privada pero tiene que prestar un servicio público y no puede estar a la objeción de conciencia del farmacéutico es algo parecido a lo que vamos a ver ahora con el caso de Beida de que alguien en registro civil tiene que hacer una función pública y tiene que cumplir con sus deberes sin embargo en una gran ciudad de Madrid que un farmacéutico haga objeción de conciencia bueno si el daño a terceros o sea si la evaluación de derechos permite que se pueda el servicio público se pueda mantener con otras farmacias ya es una cuestión más debatible si se puede permitir esta objeción de conciencia o no aunque lo deseable sería que no hubiera esta objeción de conciencia en este caso se debería establecer cuáles son los fundamentos científicos para establecer una objeción de conciencia en este caso dicho de otra forma si la analogía con el aborto es una analogía real o una analogía posible o es un poco exagerada como estabais planteando bien bueno el caso de Beida comentar el grupo lo van a comentar el grupo y por último digamos que en Estados Unidos y Canadá hay una diversidad profunda y hay un concepto de multiculturalismo interculturalismo como muy enraizado se utiliza en argumentos económicos pero que son importantes o son relevantes en los casos y que hay que buscar un balance entre las mayorías y las minorías y un equilibrio y que a veces es un poco imposible acomodar a la sociedad las preferencias de uno y que y que a veces la sociedad pues tiene unas preferencias ya sea por tradición o por historia o por lo que sea y que y que obviamente la libertad religiosa de cada uno debe ser respetada y la sociedad ha de intentar acomodar al máximo posible estas diferencias pero hay veces que estos acomodos no son razonables y van contra los derechos de otro contra el orden público tienen un costo irrazonable por tanto estas medidas de acomodo razonable se puede hacer una excepción para las minorías siempre y cuando se den una serie de circunstancias o una serie de condiciones ¿hay alguna pregunta? Muy bien pues hasta aquí el tema 4 sobre acomodos razonables en el curso el multiculturalismo a debate y